Bueno, estamos todos igual. Felicitaciones a Alexa Bliss por convertirse en retadora número uno y ahora tener una oportunidad titular. ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste? Yo no sé qué decir. Vamos a continuar. Vamos a seguir adelante. Si se van a comer todo ese pastel, torta, bizcocho, como ustedes le llamen, van a necesitar mucha leche. Bueno, amigos, y de esa forma, Cote, que se había puesto tan guapo con corbata y todo, había dicho que se iba a comer el pastel. Pero bueno, nunca imaginamos que Kurt Angle iba a llegar a esta bajeza o a esta lecheza, más bien por decirlo de alguna manera. Mira, una vez Kurt Angle, siempre Kurt Angle, y porque hayan pasado 20 años, no significa que no se pueda hacer historia nuevamente. Y a dispararle con una manguera de leche. ¡Qué horror! ¡La Academia Alfa! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Mira cómo se usaron el ring! Muchos detrás de mí están Chad Gable y Otis de la Academia Alfa. Chad, lo siento, disculpa. Chad, algunas personas dicen que ustedes planeaban el arruinar la celebración de cumpleaños de Kurt Angle, pero en lugar quedaron avergonzados completamente. ¿Tú piensas que yo no puedo ver lo que tú estás tratando de hacer en este momento, Byron? No, salió bien. Dos personas sufrieron ese día, idiota. Kurt Angle es un dinosaurio. Y no es suficientemente creíble de estar en el mismo ring con nosotros dos. Por eso hizo esa porquería, ese jugo, jugó esa cosa barata. Trajo ese montón de leche, dos por ciento. Y estamos buscando mejorar la forma de este hombre que estamos apreciando todavía. Está bueno, ¿no? ¡Oh, y ustedes, demonios, de qué se ríen, payasos! ¡Oh, quizás no sepan deletrear las cosas correctas y por eso se ríen! Oye, tranquilo, es Anderson que nos envió un video desde Japón. Está encargándose de algo allá y nos envió un video de ustedes llenos de leche y en Japón. A Paul les encanta. Sí, qué gracioso. ¿Sabes qué? Tú no eres diferente a Kurt pensando lo mejor. Tú no eres más nada que un fósil, porque todo el mundo habla de esos días, los buenos días que tuvo A.J. Sanz en el pasado, pero si te das al ring esta noche con el M. Gable, yo te podría dar clases gratis en un escenario mundial. Hablando del escenario mundial, ya a ti te avergonzaron a nivel mundial. Entonces, ¿por qué no lo haces otra vez esta noche? Así que vístete para el cuadrilátero. Pero mejor que no huela a queso podrido ni a la barba de Otis. ¡Ustedes apestan! No puedo creerlo. ¡Te veo en el ring, Gable! Es que se le quedó un poco de leche en la barba y como que se le coaguló. Tiene que lavarse la mejor. ¡Pobre hombre! ¡Pobre hombre! Bueno, amigos, será una lucha lo que acabamos de ver entre Chad Gable y el fenomenal A.J. Styles. Aquí habrá lucha de la buena. Carián Potre, pues van a recibir flan de Coco Dulcito.